La canción se llama Mentiras, una inédita, y dice más o menos así. Tanto que decías que de aquí no te ibas, y yo sí me enamoré, te creí las mentiras. No tomo mucho, fue solo una de esas sonrisas, y así de fácil fue que tú y a mí me tenías. No había de otra a ti, mi corazón te pedía, se entregó sin saber que tú me decías mentiras. Y yo no culpo el amor, pero yo busco solución a llenar este vacío que llevo adentro de mí. Y prometo ya no volver porque tú no te mereces todo lo que yo te daba solamente a ti. Música Música Música